Hola, me llamo Jessica. Soy gringa, obviamente, pero yo sé un poco de español y me encantan canciones cristianas en español especialmente. Hoy quiero tocar una canción se llama Mesa Naste de Carrie Ope para ti. Espero que te guste esta versión. Gracias. Mesa Naste a estar enfermo. No te leirás de mí. Confío. Confío en ti. Confío en ti. Creo que tú me has sanado. Creo que tú lo eres todo en mí. Creo que tú eres mi porción. Creo que tú eres más de lo que soñé. Jesús eres todo en mí. Nadie es imposible para ti. Nadie es imposible para ti. Nadie es imposible. Nadie es imposible para ti. Nadie es imposible para ti. Mi mundo en tus manos. Creo que tú me has sanado. Creo que tú lo eres todo en mí. Creo que tú eres mi porción. Creo que tú eres más de lo que soñé. No te enseñe. Sí boot game. Eso será todo en mí. He ayudado a mí. Eso será todo en mí. En pues, tú llame mi amor. Gracias, Dios. Get out of the way.